¿Qué significa soñar con famosos? Soñar con famosos es frecuente y su interpretación está relacionada con los sentimientos y emociones que se manifiesten durante el sueño. Es muy común que en la adolescencia se tengan sueños con famosos debido a que en esa etapa se suele tomar como ídolos a estrellas de cine, cantantes o deportistas que aparecen continuamente en los medios de comunicación. Soñar con famosos puede tener el significado de que usted tiene una ansia relativa de ser admirado y se encuentra con ganas de ser reconocido por algo en concreto, ya sea por su trabajo, académicamente, o porque está saliendo, o quiere salir con alguien popular entre la multitud. Soñar con famosos también puede indicar un rasgo de la personalidad que tiene, si usted es una persona tímida, con pocos amigos, y le resulta muy complicado contactar o conversar con gente en este caso, puede llegar a significar que sus ganas de hacerse popular, son precisamente, las que tiene de vencer estos miedos y las inseguridades que le caracterizan. Soñar que somos famosos y conocidos significa, que tenemos mucha seguridad en nosotros mismos y que podremos resolver cualquier problema, que se nos presente en el camino. Sin embargo, tanto amor propio puede convertirse en un arma de doble filo, ya que somos más predispuestos a deprimirnos si no vemos que las situaciones marchan de la forma que esperábamos, o nos damos cuenta de que nuestras habilidades no son suficientes para triunfar en la vida, ni para llevarnos el mundo por delante. Soñar que tenemos buena fama, indica que todas nuestras acciones son valoradas y reconocidas. Por el contrario, soñar que tenemos mala fama o mala reputación, implica que en nuestro círculo de amigos o compañeros, existen rivales que están obsesionados con cada uno de nuestros actos. Ver que un amigo o conocido, es famoso, quiere decir que admiramos a esa persona. Recientemente es posible que hayamos experimentado alguna discusión fuerte o diferencia de opiniones, por lo que nuestra relación, ha quedado un poco tensa, y tememos perder este vínculo tan hermoso. Soñar que tenemos sexo con un famoso o que estamos en pareja con alguien conocido, representa la necesidad de triunfar en nuestros proyectos. Nos sentimos, capaces de superar todo obstáculo sin la ayuda de nadie, sin embargo, hay algunas metas que se están retrasando más de la cuenta, y no sabemos cómo reaccionar al respecto, por lo que la ansiedad se está apoderando de nosotros. Ser amigo de una persona famosa en los sueños simboliza nuestra necesidad de afecto, cariño y consejos. La vida, nos ha jugado una mala pasada, y nos ha hecho perder a nuestras amistades o distanciarnos de ellas, por lo que inconscientemente nos sentimos, desorientados y perdidos.